Y en Barranca Bermeja estuvo un importante conferencista hablando sobre la apicultura y cómo se puede practicar en Barranca Bermeja. Conózcalo aquí en Así Vamos. Para que los estudiantes de Barranca Bermeja estudien gratis, la alcaldía asume los costos educativos. Ya se transfirió el 70% de estos costos a las instituciones educativas. Hola, bienvenidos a Así Vamos. Hoy queremos contarle a toda la comunidad que nos trasladamos hacia el barrio Versalles, ubicado en la comuna 5 de Barranca Bermeja. Iniciamos nuestras noticias contándoles a todos ustedes que por dos días Barranca Bermeja no tendrá fluido de agua, pero la empresa Aguas de Barranca Bermeja ha programado ya un plan de contingencia. Así que conózcalo aquí en Así Vamos. Desde el día de ayer la gerencia de la empresa Aguas de Barranca Bermeja está informando a la comunidad en general que los días 5 y 6 de julio no habrá servicio de agua en toda la ciudad. Esto debido a la parada de planta de tratamiento que pondrá en funcionamiento el tanque enterrado que está construido desde hace 14 años y la administración ha mostrado disposición en el tema. Es un tanque que se construyó hace 14 años que inició su construcción y hasta ahora con la proyección del proyecto interconexionado que es la instalación de tubería en hierro dúctil de 48 pulgadas vamos a hacer realidad esta gran obra que la hemos esperado a los barranqueños desde hace aproximadamente 15 años. Ante esta eventualidad se tiene previsto aplicar un plan de contingencia con entrega de agua usando carro tanques que permitirá abastecer de líquido a los lugares donde no se puede suspender este servicio como hoteles, puestos de salud, centro penitenciario, entre otros. Definimos la fecha específica y esa fecha es el 5 y 6 de julio. Esto va a ser unos trabajos que van a ser articulados entre 5 contratistas. Ya hemos realizado el plan detallado de trabajo, estamos articulando cualquier plan de contingencia en la planta. Ya saben, la recomendación es abastecerse del agua para estos dos días e informar a los vecinos y amigos y demás que el 5 y 6 de julio no habrá agua en Barranca Bermeja. Recuerde abastecerse del líquido por lo menos dos días antes. Y más de 1.800 millones de pesos transfirió la administración municipal a las instituciones educativas públicas de nuestra ciudad. Estos dineros podrán ser implementados en planes de mejoramiento. Cerca del 82% de los alumnos matriculados en Barranca Bermeja estudian gratis porque el gobierno municipal asume con recursos propios los costos de las matrículas. Estos recursos, conocidos como costos educativos, son transferidos a las instituciones educativas junto a los recursos del nivel nacional. Hasta el momento hemos transferido 1.866 millones de pesos, de los cuales por COMP 137 hemos transferido aproximadamente 663 millones de pesos y por recursos propios del municipio 1.200 millones de pesos. Estos recursos que ya se encuentran en las cuentas bancarias de las instituciones educativas del municipio pueden ser usados en todas aquellas acciones del plan de mejoramiento de las instituciones que redunden en una mejor calidad educativa. Las instituciones pueden invertir estos recursos en funcionamiento del establecimiento educativo y en gastos de inversión. Lógicamente la mayoría de los establecimientos educativos necesitan estos recursos para sufragar estos gastos dependiendo de que el mejoramiento de la calidad educativa de los alumnos. La transferencia realizada por la Secretaría de Educación Municipal corresponde al 70% del total de los costos educativos que se consolidan teniendo en cuenta el sistema de matrículas del año 2011. Y ponga mucha atención porque personas inescrupulosas en el municipio están haciendo planes para estafar a los barranqueños en nombre del programa Vivienda Saludable. Así que mucha atención a la siguiente nota y usted no se deje estafar. Bien, hemos recibido información de líderes comunales, de presidentes de juntas, en donde también la información es que desde el ministerio se les entregó una información y que precisamente están ubicando a esas familias que recibieron vivienda saludable para recibir otro tipo de apoyo. Entonces es alertar a la comunidad desde DUAS, desde la entidad, no se está abriendo ninguna convocatoria, no se está haciendo ningún mejoramiento de vivienda en el marco de vivienda saludable. desde lo que se hizo con el convenio desde el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Actualmente nosotros nos encontramos haciendo mejoramientos pero a nivel rural, ese es como el frente de trabajo que se tiene desde la administración abarcar en este último año y algunos urbanos, pero es decir, no hay, no entreguen plata, no, o sea, vayan de primera mano a la fuente, a EDUBA, pregunten, confirmen la información que se les está dando, si lo llaman no hay más de información que no saben y desde ahí también confirmarles que si se abre algo, siempre se les ha dicho, es gratuito, EDUBA no cobra, no puede cobrar, ninguno de sus funcionarios, ninguno de sus contratistas puede cobrar un solo peso por eso. Y desde el barrio Versalles, ubicado en la Comuna 5 de Barranca Bermeja, queremos contarles a todos ustedes que mañana cerca de las 2 de la tarde estará aquí la Vuelta Tricolor, así que todos a las calles para recibir esa gran Vuelta a Colombia. Recuerde que la Carrera 28 estará cerrada desde las 12 y 30, así que ponga mucha atención a la siguiente nota para que sepa usted cuáles son esas vías alternas que puede utilizar. Todo está listo para la llegada de la Vuelta a Colombia a Barranca Bermeja, este jueves 23 de junio a las 2 de la tarde, es por eso que usted debe tener en cuenta las recomendaciones que da la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja para no causar traumatismo en la movilidad. Queremos manifestarle a la ciudadanía en general, tener mucha precaución y hacer sus vueltas en los días jueves antes de la hora de cierre de vía, es decir, le estamos recomendando que sus diligencias las hagan antes de las 12 del día para que no tengamos esa clase de contratiempo cuando ya se encuentren con las vías completamente cerradas. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja ha dispuesto 30 unidades móviles para garantizar que la comunidad de Barranca Bermeja pueda disfrutar del máximo evento del ciclismo colombiano. Carrera 28, comenzamos desde el retén hacia la carrera 28 con calle 44, calle 52, hacia la plazoleta Pinilla. Todas esas vías van a estar completamente, la vía va a estar completamente cerrada con agentes de tránsito y transporte y con el apoyo de la Policía Nacional. Las vías principales de nuestra ciudad serán cerradas a las 2 y 30 del mediodía para garantizar el buen espectáculo de este evento deportivo. Es por eso que usted debe tomar vías alternas. Las vías alternas van a estar abiertas todas. Las vías alternas dentro del casco urbano van a estar completamente abiertas. La salida de la Vuelta a Colombia será el viernes 24 de junio a las 8 de la mañana, haciendo un circuito por la ciudad. Para esto, las vías serán cerradas a las 6 de la mañana. Y precisamente aquí en el barrio Versalles hoy se encuentran alrededor de 40 personas interesadas en conocer todo el proceso de apicultura que se está realizando en nuestra ciudad. Este fue un evento convocado por la UMATA, además también por Fedagro y Merquemos Juntos, quienes hacen esta apuesta para que Barranca Bermeja tenga nuevas iniciativas productivas. La Administración Municipal, Fedagro, Manzarrobar, Enerdi y la Universidad de La Paz y Merquemos Juntos aunaron esfuerzos para apostarle a los proyectos productivos en Barranca Bermeja. El esfuerzo que se ha hecho es para fortalecer el sector apícola de nuestro municipio. Y por tal motivo hemos convocado a los apicultores que tenemos en nuestro municipio para que conozcan las experiencias que se tienen en otras zonas, en otros municipios, en la cual aquí tenemos un municipio cercano en San Sebastián de Mariquita, en Tolima, el cual nos han venido a realizar una transferencia de tecnología y de experiencias que ellos han tenido en este sector. La apicultura es una actividad productiva rentable para esta región debido a que el clima y la zona selvática se presta para que se pueda realizar en Barranca Bermeja. Esto en primer lugar son proyectos productivos que estos nos van a generar un ingreso por lo tanto van a mejorar la calidad de vida. Son proyectos donde organizamos la comunidad, a ellos se les capacita, se les orienta, se les hacen los montajes y ya empieza todo lo que es el manejo de las abejas que ya nos van a producir una miel donde ellos al año van a recoger dos cosechas. Un experto en el tema fue el encargado de este seminario-taller que busca dar las técnicas a las personas que quieran implementar este proyecto productivo. La idea es venir aquí a entregarles un conocimiento digamos teórico en el momento para que las personas interesadas en el manejo de las abejas que inclusive ya hay algunas comiencen a ejercer unas actividades más promisorias en el herrón de la agricultura. Las abejas en esta región son muy buenas porque hay mucho bosque, las abejas tienen que ver mucho con el impacto en el mejoramiento del medio ambiente. Entonces la idea es entregarle a todas las personas que están reunidas en el salón hoy la posibilidad de que ellos ingresen y formen una microempresa y tengan unos ingresos adicionales mejor en su calidad de vida, su familia y su entorno. Esta actividad económica ya está generando ingresos para diversas familias de la región y sobre todo aquí en el puerto petrolero. Tanto nos entusiasmamos que ya con un préstamo de Merquemos Juntos estoy montando mi propio apiario porque el otro era en comunidad con ayuda de Mansarrobar y este es con crédito de Merquemos Juntos y monté seis colmenas y creo pues que va a ser éxito rotundo porque hay mucha vegetación, hay todas las cosas que necesitamos, el clima, el agua, todo lo tenemos a favor. Esta es una apuesta de la administración municipal que busca que las familias de Barranca Bermeja se proyecten a las iniciativas productivas y también la parte rural de nuestra ciudad. Vive la Vuelta a Colombia. Este jueves 23 de junio ven y acompaña la llegada de la caravana multicolor a la Plaza Cívica Luis Pinilla Rueda a las dos de la tarde y el viernes 24 de junio la partida hacia Puerto Boyacá en este mismo lugar. Te esperamos. Invita El Instituto para el Fomento del Deporte y la Recreación de Barranca Bermeja Inderva y la Alcaldía Municipal Barranca Bermeja donde el amor es clave. Y la Secretaría Local de Salud y la Empresa Social del Estado se alista para una nueva jornada de vacunación de BPH así que ponga mucha atención donde estarán los profesionales de la salud este fin de semana para que usted conozca y lleve sus hijas entre 10 y 14 años. 235 menores entre los 10 y 14 años de edad han sido vacunadas en las dos primeras jornadas especiales de vacunación por comunas contra el virus del papiloma humano causante del cáncer de cuello uterino. En la actualidad llevamos aproximadamente 235 niñas en las comunas en los puntos que hemos fijado con anterioridad. Los padres de familia que han cumplido esta importante cita que permite proteger a sus hijas por 25 años así califican esta estrategia de salud primera en coberturas en el país. Pues me parece un programa muy bueno porque le están aplicando a las niñas la vacuna a temprana edad y es una prevención para cuidarse de una enfermedad más adelante cuando tengan cierta edad las señoras. Me parece bueno porque es una prevención para las niñas y ayuda a una enfermedad contra cuello uterino. Invito a los padres de familia que traigan a las niñas a vacunar porque es muy importante para un futuro de las niñas para evitar el cáncer del papiloma humano. Este jueves y viernes 23 y 24 de junio se cumplirán la tercera y cuarta jornada de vacunación especial para las comunas tres y cuatro respectivamente. Bueno, entonces mañana, como ya les dije Caminos de San Silvestre y el viernes estamos en Comedores La Orquídea del barrio Yarima. Esos son los dos puntos esta semana para vacunar comunas tres y cuatro. Recuerde, si ama a sus hijas llévelas a vacunar una invitación de la Secretaría Local de Salud. Y los profesionales de la línea Celan 1, 2, 3 hicieron la socialización con los docentes de Barranca Bermeja para que ellos transmitan a nuestros estudiantes todo lo que tiene que ver con esta importante línea única en el mundo y que por supuesto busca combatir los celos y la violencia intrafamiliar. No, hasta ahorita no. No. No, hasta este momento ahorita en la charla que me estoy enterando de que es, no, tenía total desconocimiento. Así, con expectativa y por saber cómo funciona la línea de celos anónimos Celan y detalles del programa Porque Nada Justifica el Maltrato uno a uno fueron llegando los 150 docentes para recibir la información del grupo de psicólogos de la Secretaría Local de Salud. Son las personas que están en contacto permanente con la comunidad son personas que diariamente están en contacto con niños y con jóvenes que pueden estar siendo víctimas de maltrato o de violencia intrafamiliar y que en algún momento recurren a sus docentes a comentarles la situación y qué mejor que el docente pueda estar informado de cuáles son los servicios que está ofreciendo en este momento el municipio a la comunidad en general y sean ellos las personas que los orienten acerca de qué deben hacer a dónde deben dirigirse para poder acceder a este tipo de servicios que son gratuitos para la comunidad. Recibida la información los docentes calificaron la charla como una herramienta importante para ser replicada en el aula de clase. Es una forma también otra alternativa para ayudar a disminuir la agresión que se presenta al interior de los hogares. No la conocía me parece muy bueno muy interesante para ser aplicada. Finalmente por dos días los docentes de las instituciones públicas recibieron más información que actualmente adelanta la Secretaría Local de Salud Vive la Vuelta a Colombia Este jueves 23 de junio Demi acompaña la llegada de la caravana multicolor a la Plaza Cívica Luis Pinilla Rueda a las 2 de la tarde y el viernes 24 de junio la partida hacia Puerto Boyacá en este mismo lugar Te esperamos Invita el Instituto para el Fomento del Deporte y la Recreación de Barranca Bermeja Inderva y la Alcaldía Municipal Barranca Bermeja donde el amor es clave Y desde el barrio Versalles nosotros nos despedimos recordándole a ustedes que mañana llega la Vuelta a Colombia a Barranca Bermeja esto será alrededor de las 2 de la tarde así que están todos cordialmente invitados esta llegará hasta la Plaza Pinilla Pinilla así nosotros nos despedimos recordándole a ustedes que esto es Así Vamos el programa institucional de la Alcaldía de Barranca Bermeja donde se le cuenta a todos ustedes la gestión que realiza el alcalde de los barranqueños Carlos Alberto Contreras López esto es Barranca Bermeja donde el amor es clave ¡Gracias! 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 ¡Gracias!